Los cocineros Con ingredientes frescos, un cuchillo, una olla, fuego para transformar los alimentos y un afinado sentido del gusto, la cocinera crea deliciosos y aromáticos platos. Los pueblos prehispánicos del territorio de la actual Colombia preparaban hervidos y elaboraban masas de maíz y de yuca, que luego envolvían en hojas frescas. Los españoles trajeron al territorio nuevos animales, plantas y frutos y compartieron sus propias preparaciones. Los africanos traídos como esclavos al territorio aportaron las frituras, ciertas salsas como el hogao y preparaciones con base en el ñame, el plátano y el coco, entre otros. Esta mezcla de saberes ancestrales cobra vida hoy a todo lo largo del río Magdalena, en diversas preparaciones a base de pescado y productos cultivados en las riberas, como sudados, fritos y asados. La viuda de pescado que se prepara en las playas del río es uno de los platos más representativos. Sobre una hoja de plátano se disponen yucas, papas, plátanos y mazorcas. Encima se ponen descamados y zajados diferentes pescados como bocachico, bagre, nicuro, entre otros. Se sazona todo al gusto, se le agrega hogao y se envuelve bien. Luego se abre un hueco, se pone allí el envoltorio y se cubre con arena húmeda. Para finalizar se enciende encima un fogón de leña y se deja arder por varias horas. Este delicioso plato se prepara en todos los departamentos bañados por el río Magdalena y se acompaña con agua de panela con limón enfriada en las aguas del río.